El coronel Ciervo Tulio Roa Roa se posesionó como el nuevo comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. El alto oficial con una alta trayectoria en su carrera militar será el encargado de ahora en adelante de llevar las riendas de esta unidad operativa menor orgánica de la 2ª División del Ejército Nacional. Vengo acá a servir a esta región, a esta población santandereana. Desde hace muchos años soñaba con venir acá al cargo que estoy hoy y pues hoy ya ese sueño es realidad y es una responsabilidad. Bueno, para mí tiene un significado especial y es la unión que hay entre el pueblo y el ejército. En los años 90 cuando vine las cosas eran diferentes. Hoy día ya se respira paz, tranquilidad, armonía y por eso el ejército quiere a su pueblo y su pueblo quiere al ejército porque es un trabajo unido del pueblo y el ejército y ha cambiado mucho desde hace más de 20 años que yo vine acá a trabajar en esta región. El nuevo comandante tiene 27 años de trayectoria militar donde ha ejercido importantes cargos dentro de la institución, siendo comandante de 5 unidades tácticas así como instructor en Estados Unidos en tácticas y operaciones especiales. Asegura que se le vienen grandes retos. Y el reto es mantener lo que nos dejó nuestro antecesor y trabajar por lograr esas líneas de esfuerzo operacionales que tiene nuestra división. Yo tengo bastante responsabilidad con el pueblo santandereano porque es una de las economías más grandes del país, de gente pujante, porque tenemos unos activos estratégicos importantes para la subsistencia del país y porque en general la gente de acá de Santander, de Norte de Santander, del sur de Bolívar, del sur del Cesar, de Boyacá y de Antioquia se lo merece. El coronel saliente por su parte indicó que está muy agradecido con esta región santandereana por el apoyo que recibió mientras estuvo al mando de esta unidad operativa. Voy a un periodo de preparación académica para, con la ayuda de Dios, ascender al grado de Brigadero General en el mes de diciembre de 2022. Inicialmente un mensaje de agradecimiento porque es todo estos manifestaciones de cariño, de aprecio, de reconocimiento que la sociedad santandereana, que los gremios, que los alcaldes me hacen el día de hoy, es fruto de la sumatoria de todo lo que hacen nuestros soldados a lo largo y ancho de nuestra jurisdicción. La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Santander y alcaldes de la jurisdicción. Gracias.